Cuatro, la partiendo, pasamos el rato, sumando, chingando, es un arrebato que va a lo que con el flaco, le meto bellaco, y tú con un delirio de cobalt que ni es berraco, entras tú con té por ahí que vende saco, a sus mujeres yo le doy fuerza por saco, hermana, la prima, la jeva, le doy un polvito con color que la eleva, pregunta por mi respeto a la vieja y a la nava, pero me la va a pagar todo el que me dé, levanto por miami, tengo pa' de mami, con el con los millonarios, son privados nuestros paris, fumando mucha madre, una vara como Harry, tu baby me dice daddy, soy clásico como Atari, joder, respavi, a esa mujer ya yo le doy, te crees super mal, hablando a mí, le decime un beat, you really wanna be, nigga, you can't solve my teeth, you never see a nigga like me. Nunca. Tú eres un jodio masca, bicho, tú eres un jodio rasca, bicho, no sé si ya te lo han dicho, mientras tú fronteas, tú jevame la chicha, tú eres un jodio rasca, bicho, rasca, bicho, tú eres un jodio masca, bicho, masca, bicho, no sé si ya te lo han dicho, mientras tú fronteas, tú jevame la chicha, tu villao te malo, ella trepa en mi palo, mientras tú fronteas el bicho lintarlo, yo le doy cariño, tú le entras palo, mientras tú me tiras más rápido, Carlos, sigo haciendo chavo y tú problemeándola, yendo la clavo, él le echa la mando, al otro día tú la ves llamando, tú besándola y me lo estabas mamando, te vieron en miami con ella hankkeando, tremenda mami me estaba chingando, viene este movie rap, los sábados P-11, entonces trepan el tubo buscando que se la lleve, que los chavos me lleven, otro puto a mi me lleve, que los chavos me lleven y la corila no, voy a dos cuernos por como me lo mueve, yo me pongo el condón, ella misma lo remueve, que me baje la nieve, aunque haga calor, ella es tu cifrote y tú eres pelador, ella es la que los pelas, los chupa, los traga, dicen que en la prisión, tú eres el que es loca, mejor deje el pie ahí, esa parte o más chiva, ya muque me lo vayas, tú sabes me cariño, tú le hiciste las tetas, pa' que yo se las chupa, y quieres que se las monta, que contigo chinga el mojo. En el que la caja este, mira pa' tú son más caliego, más caliego, yo quiero que no rascabiche, ¿viste? El domino, 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 Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo cuáles? Baby, holy fam, ¿cuántas que tú vales? Pienso que es sinfony, no tengo modales Te le echo las tetas o las dominales Tengo tantas técnicas, ¿cuál me pongo cuáles? Baby, holy fam, ¿cuántas que tú vales? Pienso que es sinfony, no tengo modales Te le echo las tetas o las dominales Me compré dos rifles, cualquiera que jale Tengo bocas dulces, cualquiera que jale Tengo un punto de tránsito, ¿cuál me pongo cuáles? Viviendo sin relato y todo se vale Qué malos modales, de veras lo siento Y digo de veras, que de veras, mierda Y te desespero, espera, escucho bien Yo manté en nevera, siempre estoy contento Ay, creo que repito y me ha dejado conmigo Me paro delante y par de culo arrenda Y pero la de culo arrenda Penieren dejar de estar conmigo Me �atrelas ¡Rortune, etc! No tienes que romper